Hola a todos, bienvenidos nuevamente a FamaVision, hoy con un especial de los especiales de Floricienta. Hola Lindsay, ¿cómo estás? Muy bien, Dami. Y bueno, hay mucho contenido que otros países no pudieron compartir con nosotros, ya sea por un tema de derechos de copyright, y queremos que lo puedas disfrutar como lo disfrutaron todos los que sí pudieron verlo. Bueno, este programa sí lo van a poder ver en cualquier parte del mundo y te lo presentamos de la siguiente manera. Ya sabemos cómo están hoy tanto Florencia Bertotti como Juan Gil Navarro, me gustaría saber cómo cambiaron físicamente el resto del elenco de Floricienta. Hay un cuento que me trajo un día el viento que me enseña a reír, que da ganas de vivir donde las hadas existen y no hay corazones tristes. Y en abril surcan flores de colores, mi jardín, surcan flores de colores, mi jardín. Hay un cuento donde vive un sentimiento que nunca va a morir, que se queda junto a mí, donde nos llegan las penas, donde solo hay gente buena y es así. Es un cuento que podemos compartir. Es un cuento que podemos compartir. Haz que tu cuento valga la pena, haz de tus sueños la ilusión, y que se asome la primavera en las calles de tu corazón. Haz que tu ángel nunca se vaya, que cuide al niño que hay en vos, y cuando crezcas nunca lo pierdas, porque perderás tu corazón. Haz que tu ángel nunca se vaya, que cuide al niño que hay en vos, y cuando crezcas nunca lo pierdas, porque perderás tu corazón. Haz que tu cuento valga la pena, haz de tus sueños la ilusión, y que se asome la primavera en las calles de tu corazón. ¿Qué te parece si vamos a la mejor parte del programa? Es la que estábamos esperando hace tiempo, que le pedíamos, por favor, a la gente que comparta sus talentos con nosotros. Y yo quiero agradecerle a toda la gente que nos mandó su video cantando estos temas bellísimos de Floricienta, y realmente nos sorprendieron, porque absolutamente todos cantan muy bien, se animaron a cantar solo, se animaron a cantar con su mamá, se animaron a cantar en pareja, y realmente sin ningún prejuicio, con muchas ganas, con mucho talento, nos enviaron estos videos, tanto de gente de Argentina como del exterior. Así que, Lindsay, ¿qué te parece si disfrutamos este segmento que lo esperamos desde el programa CERO? La primera parte, porque tenemos mucho más, ¿no? Sí, vamos a verlo. Vale. ¿Por qué me quedo muda, prendida en tu mirada? ¿Por qué todo es lejado? ¿Por qué sin ti ya no hay más nada? ¿Por qué no exigiste nada? Ni príncipes, ni sueños. ¿Por qué todo es mentira? ¿Por qué sin ti ya no hay más vida? ¿Cuántas promesas se van con el tiempo? Yo me adobo en un mar de recuerdos. Yo construí un castillo de sueños. Que pronto se derrumbó. Cuando te vieron en el bosque encantado. Un duende dijo que tú eras mi príncipe azul. Como si fuera por arte de magia. Llenaste mis días de luz. Pero todo acabó. Ya nada quedó entre los dos. Porque con el cuento un enorme dragón nos robó el corazón. Por favor, ¿dónde estás? Tú eres mi otra mitad. Siempre estaré esperando. Y yo sé que algún día tú regresarás. La, 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 la. Algún día regresarás. Como el pájaro y el sol. Así soy yo, te estoy buscando. Como la abeja y la miel. Así soy yo, te estoy llamando. En diciembre y el jazmín rostando está y va perfumando. Este amor que yo sentí cuando te vi ya estás amando. En la espuma te encontré y la noche estaba terminando. Me dijiste vos que sos, te sonreí y te estaba amando. En segundos yo sentí mi corazón late, que late. Y así fue como escapé, lo que sí yo fue mi resate. Y la vida, y la vida, y la vida se me tuvo para siempre en tu mirada. Y tus ojos, y tus ojos, mis ojos me dejaron como tonta y matizada. Y de a poco, y de a poco, y de a poquito, nos buscamos un lugarcito pequeñito para amarnos. Ay, qué bella que es la vida. Ay, me estoy enamorando. ¿Qué te parece si vamos abriendo el cofre de los recuerdos? Porque tenemos unos saluditos muy especiales de los actores de la novela. ¿Qué nos hicieron en la primera temporada de Fama Visión? ¿Quieres verlos? Por supuesto, dale. Vamos a recordar. Hola a todos los amigos de Fama Visión. Les mando un beso muy grande. Soy Benjamín Rojas. Chau. Un saludo muy grande para Fama Visión. Que vayan todo muy bien, que se diviertan y hagan divertir. No se pierdan muy pronto a Fama Visión. Nico, esto es un programa para jóvenes. ¿Y qué te gustaría decir a los chicos que nos están mirando? Porque si son jóvenes están viendo esto, porque también por la gente grande, ¿por qué no? Que vayan a por todo. Que agoten todos los recursos, que todo es posible. Cuanto más amplio sea el deseo, menos chances de fracasar hay. Nico, eso es un capo. Muchas gracias. Un gusto tenerte en nuestro programa. Por favor, es un placer. Un placer. Chau. Nico, Mike, que es con todos ustedes. Vamos a ver mejor a los chicos cantando, que realmente nos quedan un montón afuera, pero estos de ahora son también tan sensacionales como los que vimos al principio del programa. Dale, vamos a ver. Hay un cuento que me tumba y el viento, que me enseña a reír, que dan ganas de vivir donde las asas existen, y no hay corazones tristes y en abril, surcan flores de colores en mi jardín, surcan flores de colores en mi jardín. Hay un cuento donde ríe un sentimiento que nunca va a morir, que se queda junto a mí, donde no llegan las penas, donde solo hay gente buena y es así. Es un cuento que podemos compartir, es un cuento que podemos compartir. Haz que tu cuento valga la pena, haz de tus sueños la ilusión, y que se asombre la primavera en las calles de tu corazón. Y en nuestras tiendas siempre el aire se ha perfumado, porque en todas las ventanas el amor se está sumando. Pero no vino, nunca nos llegó, y mi vestido azul se me arrugó, y esta esquina no es mi esquina, y este amor ya no es mi amor. Yo te vi llorar cuando nadie te miraba, escondiendo esa lágrima que se te escapaba. Yo te vi tan triste y tan solito, que hubiera dado mi vida, por curarte las heridas. Ven a mí, te cuidaré, te besaré esos ojitos tan dulces, y te amaré la pena que tu alma lleva por Dios. Ven a mí. Ven a mí. Ven a mí. Ya no hay más vida Y qué hermosos fueron estos dos especiales Que bueno, te los pudimos englobar en uno solo Para que vos también puedas disfrutarlo como nosotros lo hicimos Sí, yo lo disfruté como si hubiese sido nuevo el programa Realmente es muy lindo Si vos no te pierdas el programa Porque pronto vas a tener muchísimos más especiales de Floricentas Y muchas otras grandes series que seguramente vos has seguido Y hablando de seguir, no te olvides de seguirnos en nuestro canal de YouTube FamaVision TV Apretá la campanita y suscríbete Y además, ¿qué hace esa campanita, Linsy? Y te va avisando todos los videos que vamos subiendo periódicamente Porque estamos subiendo muchísimo contenido Y no queremos que te lo pierdas Así que nada, vos no te pierdas FamaVision Porque FamaVision es tu lugar ¡Tú, gente! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!